El equipo que va a exponer el aparato digestivo es básicamente las glándulas de accesorios, ya que nuestros compañeros pusieron ya una parte de este aparato. Me acabo de dejar picado todo en la exposición. ¿Ves? ¿Ves? Me rompe en mi computadora y apagas la abandono. No, no la tengo en pantalla doble. Gracias. No la tengo en pantalla doble, solo se ve diferente la doble pantalla. Bueno, gracias. Vamos a empezar con las glándulas cervicales. Las glándulas que también tienen las células triangulares, que son un conjunto de células que se caracterizan por las células erosas. Y están en forma de lóbulos o bolsas. Y le dominan tres, que son las acinocerosas, las acinocerosas y las acinomixtas. Ah, bueno, las acinocerosas vamos a encontrar células erosas, son secretoras de proteínas. Principalmente las vamos a encontrar en las pirándulas paróteras. Tienen forma piramidal. Y la base ancha se va a... El estado de carga se va apoyando la bandeja de basal. Y se caracteriza, se puede encontrar la basófila. Y tiene forma piramidal. Y bueno, a diferencia de las acinocerosas, la luz que va a entrar en el orden va a ser muy más pequeño. Y luego están las acinomucosas, que son células mucosas. Y bueno, la diferencia es que son formas púbicas o cilíndricas, son mucadas cerosas y formas luminosas. Y porque viene a una manera de la cantidad de mitocondras y pues, en secretas de las mucinas. Al igual como hemos ido viendo en el curso, las glándulas acinales no van a dejar pasar tanto la luz como una violación. Entonces, y va a presentar una coloración más clara en el caso de las mucosas. Entonces regresa el tiempo. Entonces podemos ver aquí que no pasa mucha luz y es un componente más oscuro que la mucosa. Entonces es una forma más fácil de diferenciar. Y luego están las acinomistas, o células mixtas, que van a presentar a las células, tanto serosas como mucosas. Sabrán que las células mucosas van a estar en la parte proximal, como se puede ver en el dibujo, en el ricorte. Y las células cerosas se van a presentar en forma de semilunas. O semilunas de genucio o de pobres, no las pueden encontrar en algunos libros. Y los van a estar en los hemisferios. Bueno, una vez comprendidos los tipos de secreciones que van a presentar, tenemos los conductos que van a estar ligados a estos acinos. Y bueno, básicamente nuestros conductos se van a conformar así. El acino, el conducto intercalar, el conducto estriado y el conducto excreto. Los vamos a ir viendo poco a poco, pero para que tengan una noción más o menos de lo que se va a ver. Los colores en la parte superior de cada diagrama significan el tipo de acino que va a presentar, ya sea mucoso, celoso o mixto. Bueno, como les dije, vamos a empezar con el intercalar, que tiene un revestimiento de epitelio cilíndrico simple. Y son los que más factiblemente se pueden ver en los puentes de glándulas cereales, ya que son los más próximos a las glándulas. Tenemos un pequeño diagrama aquí de las pequeñas diferencias. Entonces, tenemos aquí la célula, ya sea mucoso o celosa. Y aquí está el conducto intercalar. Se ve que es un conducto más, bueno, se ve un conducto delgado de una sola capa de células y después sigue, bueno, y ya después continúa y así. Sí, aquí se puede, se ve muy fácil en este corte. Esta parte va a dividir. Bueno, después tenemos al estriado que igual va a tener un prevestimiento de epitelio cúbico simple, pero una característica que nos va a permitir identificarlo fácilmente en algunos casos, va a ser que presenta unas pequeñas estriaciones en la parte de los repliegues. Y pueden estar rodeados de tejido conjuntivo denso, vasos sanguíneos y nervios. Y a medida que avanza al conducto excretor se va presentando un epitelio cilíndrico simple. ¡Gracias! 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 Pobretísimo! No lo quieren mucho su computadora... Bueno... No entiendo. aquí bueno igual y de lejos no se alcanza a ver bueno, debería de se ven una de las pequeñas líneas aquí, que serían las estaciones del bueno, no se las tenemos las las, bueno las células cilíndricas entonces este sería el el conducto y acá sería aquí estas partes se ven que tiene el epitelio cilíndrico simple a diferencia de este que se ven más capas que sería ya un estantificado, pero lo vamos a ver más adelante desde que estos son los conductos detrás bueno, por último tenemos a los conductos excretores que son los que van a desembocar en la calidad en la calidad local también me sentan el epitelio cilíndrico yo digo, epitelio cúbico simple pero a medida que van avanzando hacia la calidad se va haciendo ah bueno, esto solo es el epitelio cilíndrico cúbico simple solo va a ser en en conductos excretores pequeños pero para verlo más general de una forma más común vamos a ver que como si a medida que va avanzando el conducto va a ir cambiando conforme se acerca a la cavidad bucal por ejemplo de se va a hacer el cilíndrico se va estratificado o estratificado cúbico seguramente y ya conforme el diámetro vaya aumentando se va a ver un epitelio cilíndrico estratificado y y ya conforme se acerca se va a ir haciendo plano bueno en este caso el de acá y este de acá y este de aquí bueno ven son un poco más grandes están se ve la la santificación del el epitelio igual en de este lado aparte como les había mencionado no solo se dé una capa sino se pueden darba hay y bueno después de ver todo esto ya vamos a ver las células y las células que se dividen en dos, que son glándulas mayores, pero nosotros nos vamos a enfocar en las mayores. Se dividen en tres, son la glándula parófena, glándula submanibular y glándula sublingual. Bueno, la unidad básica de todas las glándulas salivarias se va a llamar xialona y va a estar compuesta por el acino, el conducto intercalar y el conducto excretor. Igual las glándulas salivales mayores se van a encontrar como órganos, o bueno, se van a encontrar en pares, en extremos que van a desembocar y van a la cadera oral, que van a ser de la parte del conducto excretor como les habíamos mencionado antes, que también se van a desembocar. Y pueden estar, bueno, están rodeadas por un tijero conjuntivo ya dentro del acto. Y en algunos casos pueden presentar linfocitos en ellos. También como carácter diagnóstico con los tipos de glándulas salivales mayores, vamos a tener que la presencia de, bueno, la proporción de cantidad de mucosas o de celosas, o mixtas, va a ser la que nos va a decir el tipo de glándula en la que estamos preparando. Y luego, bueno, lo primero es la glándula paráctea, que es la glándula más grande, sin embargo son los, son funciones del 30% de la saliva, que se caracterizan principalmente por las células rosas. Y bueno, como ya mencionado un nuevo dicho, la presencia oral de un tijero conjuntivo, puede ser denso y regular, y pueden ser los ojitos y los repositos. Y son glándulas tubuloacinosas. Aquí se puede ver en la imagen como hay casi toda la imagen, si no es que tope, están acinocerosas. Aquí se ve un tumble. No están pasados raros y sus tensiones más oscuras de la glándula. Y bueno, aquí en este se ven como fragmentos de las glándulas, por ejemplo, en la primera, se ve la cápsula del tijero denso, y las glándulas acinocerosas. En la parte de la sea, están los conductos intercalados, que habían dicho que tienen un tijero cúbico-sicle, y los conductos, bueno, en el cuatro, se ven los conductos estereados y se pueden ver en el tijero cúbico-sicle. Ahora, y luego está la glándula acinocerosa, que es la que puede producir una mayor cantidad de salida. Y estas presentan glándulas acinocerosas como mucosas, pero van a predominar las acinocerosas. Aquí se ve la imagen, todas las celas acinocerosas, y aquí están las mucosas. Hay una mayor proporción de acinocerosas que de mucosas, por lo tanto, podemos concluir la glándula muscular. O sea, para diferenciar cada glándula, es a través del tipo de célula. En este caso, la glándula acinocerosa, como si la siga lo que nominan la acinocerosa, va a ser la glándula muscular. Mientras que, bueno, aquí vemos ambas acinocerosas, que son tijeras más oscuras, y que son las claras que son los tijeros mucosas, que son la brila, sin embargo, es una forma de diferenciar si son células acinocerosas o son los tijeros mucosas, o es por la tensión. La tensión es la brila, sin las células acinocerosas. Y en las sublingüales, que son las células más pequeñas, estas solo van a promocionar el 5% de la saliva, pero en estas van a predominar las células mucosas. Y en ambas podemos ver células mixtas y en estas van a promocionar las células semigmas, que son características de las células que son las mismas. Y en las células salivales, los que van a poner más mal en tejido con el glándula su irregular, glándulas mucosas, y en algunas serilumas que no se alcanzan el revés, ni en las dos cortes. Y bueno, igual, por eso son los productos estriados, con el cliente del púlpico científico y el global, que son, igual, sin el tiempo siempre es la clica. Aquí ya tenemos una comparación de los tres puntos, aquí lo vemos. Entonces, aquí es pura cerosa, básicamente. En las parótidas, en la submandibular, ya podemos ver tanto cerosas como mucosas, pero igual, con mayor presencia esferosa, y en la sublingual, ya es casi pura mucosa. Bueno, pues, yo les voy a hablar del hígado. Sus principales funciones van a ser la producción de bilis, la secreción y la intoxicación, el mantenimiento del equilibrio metamólico, el almacenamiento del hipocasmo y la producción de factores de crecimiento. Bueno, pues, hay tres formas de dividir estructuralmente al hígado, una es por lobulillos portal y otra por asinos hepáticos, y otra por lobulillo hepático plástico, que es del que les voy a hablar. Este, pues, primero que nada, va a partir de un vaso sanguíneo central, en este caso una vena, que se le va a llamar vena centrolobulilla, y de lo espor van a irradiar láminas, trabéculas, o cordones de células epiteliales que son de patocitos, y pues, también va a estar limitado por tejido conjuntivo, tanto laxo como moderno, y pues va a tener elementos musculares y partes del sistema de vidas filiales, como canículas filiales. Este, pues, los hepatocitos, que serían las células epiteliales hepáticas, van a tener una forma poliédrica, que sería esto, y pues ahí no se va a saber la división del citoplasma, y bueno, van a tener un núcleo central y redondo, diploide y tretafloide, y hay veces que van a presentar dos núcleos de origen endomitótico, y pues, bueno, también van a presentar capilares y nozoides, que, pues, están formados por endotelio plano y con porcos. Ah, y las criadas de Gleason, van a estar en, pues, en las esquinas de cada uno de los lobulillos, y se van a formar en las uniones de tres lobulillos, y pues, van a estar formados por conductos biliares, venas y arterios. Los conductos biliares, como en este caso, serían de epitelio cúbico simple o silístico, y, pues, por las venas, y, y acá está por el teléfono, y, pues, dentro de los capilares y nozoides, se van a encontrar las células de Cúper, que van a ser, pues, macrófagos, y van a estar presentes dentro del endotelio. También van a ver veces que se van a encontrar, este, células de seriadas hepáticas, que serían estas, serían fibrocitos, principalmente porque, pues, entre los hematocitos y los capilares y nozoides, van a haber fibras reticulares de colágeno tipo 3, y mientras que el colágeno en las criadas de Gleason va a ser de colágeno tipo 1. Bueno, ahora voy a hablar de la vesícula biliares, la cual almacena hasta 70 mililitros de bilis. Es un órgano en forma de pera y está en la parte interior del, bueno, se ubica en la parte interior del hígado, se conforma de cuatro capas, la cual es mucosa, lámina propia, músculo y cerosa guatenticia. En la mucosa presenta un epitelio cilíndrico simple, como se observa en esta imagen de aquí, y presenta pliegues debido a que está vacía, esto, pues, está vacía de que no tiene nada de bilis, porque ya que cuando se llena de bilis, las plegaciones se vuelven muchas más pequeñas hasta llegar a un punto liso de la, es decir, para que se vea como lisa la vesícula biliares. En la lámina propia tenemos un tejido conjuntivo laxo, pues, en la capa muscular músculo liso y en la cerosa guatenticia es tejido conectivo tenso, y pues, no tiene mucosa muscular ni submucosa. ¿Entienden? ¿El cable? ¿El cable? se divide en dos, una parte endocrina y otra exocrina. La endocrina es liberada a hormonas y la exocrina, que es en la que nos vamos a enfocar, libera jugos intestinales. Hablando del páncreas isocrino, es una glándula tubolocinar, que se compone de ayolos o asinos, que habló mi compañero Mauricio, y estas contienen células pancreáticas. Bueno, aquí hay una imagen en donde se muestra la diferencia entre, porque cabe mencionar que la parte endocrina del páncreas se encuentra como dentro de la parte exocrina. Así como observando el páncreas, se observa la parte exocrina con una tensión más topila y la parte endocrina, que son los islotes de Langerhans, se nota con una tensión más clara. Un poquito hablar de la parte endocrina, es que contiene células alfa, beta y gamma, pero no estoy muy seguro si se pueden identificar. Y hablando ya de la parte exocrina, las células intracinales son células que tienen también granulaciones, tienen un nombre específico, si me acuerdo, en lo que termino. Digo, el cual tiene, hace que la célula tenga una forma como piramidal, el cual tiene el núcleo, o sea, una parte de Golgi, y las granulaciones, no me acuerdo el nombre. Y, pues sí, las células intracinales se ve con una, o sea, se ve con una parte basal más oscura y una apical más clara, que sería el centro más claro y alrededor de la célula más oscuro. Los conductos intercalados, que mencionaba también el Mauricio, inician a partir de las células intracinales. Y los acinos, los acinos, son como todo el conjunto de la, de las células, entre este, acinares pancreáticas, y los conductos. Simógenos, me parece. Desgranulaciones simógenos. Y, pues, sí, eso es todo. Aplausos. 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 Aplausos.